Bien, estamos con la doctora Fiorella Krabb, ella es médica infectóloga, es investigadora principal y es la cabeza del ensayo Perú Plasma. Para que ustedes lo tengan claro y probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado que estamos tratando de recolectar plasma de los pacientes convalescientes para poder curar a aquellos que están complicándose o ya están complicados, se está llevando un ensayo a cabo, un ensayo clínico para saber seguridad, dosis, manejo, respuesta y para poder ir mapeando a ver si podemos contar con el plasma en los pacientes convalescientes para poder seguir luchando contra COVID-19. Fiorella, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Para que nos cuentes un poquito acerca de lo que es el ensayo, pero no quisiera empezar la entrevista sin antes preguntarte qué cosa es el plasma, ¿por qué es tan importante? ¿Desde cuándo se usa el plasma en medicina para recuperar pacientes con infecciones? Hola Pepe, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el plasma es un componente de la sangre. Nosotros, la parte líquida de la sangre es el plasma y es una parte que tiene muchos anticuerpos. Los anticuerpos son estas proteínas que nuestro cuerpo genera cuando se enfrenta contra bacterias, virus, etc. Cuando una persona se acaba de recuperar de una infección, en ese momento es cuando tiene mayor cantidad de anticuerpos porque ha tenido que generarlos para vencer esa infección. Y nosotros podemos recuperar esos anticuerpos obteniendo el plasma de esa persona. De manera como uno va y dona sangre, uno puede donar solo esa porción líquida de la sangre, el plasma y luego esa puede ser transfundida. Lo que buscamos es transfundir los anticuerpos que están en ese líquido. Y esto se ha usado durante mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Inclusive para las mordeduras de serpientes, los antídotos, salen de alguna manera de plasma de otros individuos e inclusive también de seres humanos, ¿no? Sí, exacto. En realidad el concepto de que la persona o el animal que se ha enfrentado a este virus o esta bacteria ha generado anticuerpos y que esos anticuerpos se pueden obtener a través de la extracción de sangre es antiguo, es más antiguo que los antibióticos. En realidad se usó incluso para tratar infecciones que ahora tratamos con antibióticos. Y más recientemente se ha usado también para tratar estos virus que causaron epidemias muy severas en el Medio Oriente, por ejemplo, como el MERS, el SARS. De ahí viene todo esto. De ahí es que cada vez que aparece un virus que causa problemas como este, aparece la idea también, el plasma podría ayudar. ¿Qué ha pasado? En las últimas epidemias no ha habido suficiente, número de pacientes. Nunca se extendió como esto. Entonces se usó, pero no se pudo llegar a demostrar si realmente mejoraba significativamente las chances de que una persona se mejore o no, ¿no? No alcanzó el tiempo para hacer estos estudios. ¿En qué momento empezamos a ver en COVID la probabilidad de usar plasma y en qué momento empezamos a mirar el plasma más de cerca? ¿Cuál es, digamos, la historia corta de plasma en COVID? ¿A qué país y en qué momento de la pandemia se remonte el uso? En realidad fue muy temprano, incluso en enero, febrero, cuando en China estaban teniendo todo el pico de la infección, comenzaron a hacer estudios con plasma. Y en realidad el único, uno de los dos estudios que ya se han publicado viene de China, que lamentablemente se tuvo que cortar tempranamente porque justo se quedaron sin pacientes, comenzó a caer la curva y ya no pudieron seguir enrolando pacientes. Pero desde ahí, y en cada país en donde ha estado el COVID, durante, digamos, el pico han comenzado a hacer los esfuerzos por conseguir donantes, comenzar a hacer los estudios. Quizás Estados Unidos es el país en donde más se ha aplicado el plasma. Ha habido una gran, gran campaña de donación y han podido aplicarlo a más de 70.000 personas, pero lamentablemente no lo han hecho en el contexto de estudios. No ha sido ordenado, ¿no? No, y no sabemos muy bien si es que realmente o cuánto más bien mejoraba las chances de personas, en quiénes mejoraba, etc. Ahora, ustedes necesitan voluntarios, o sea, gente que haya tenido COVID y que se acerque a donde ustedes y decir, mira, yo quiero donar mi plasma, ya tuve COVID. ¿Quiénes pueden donar? ¿Qué requisitos tienen que tener los donantes? ¿Y quiénes no podrían donar a si quisieran? Perfecto. Sí, en realidad necesitamos todavía donantes. Hemos tenido muchas llamadas, pero no todas las personas que han tenido COVID pueden donar plasma. Una de las cosas que se ha ido entendiendo mejor es la respuesta inmune de las personas. Y ahora sabemos que un buen grupo de personas hacen niveles chiquitos, pequeños, de anticuerpos neutralizantes, que son unos anticuerpos específicos que nosotros buscamos. Son los anticuerpos que se pegan al virus y no dejan que se replique. No todas las personas que han tenido COVID producen esos anticuerpos en niveles suficientes. Y ahora sabemos que las personas jóvenes que fueron asintomáticos o que fueron levemente enfermos no producen suficientes anticuerpos. Por lo tanto, a ellos no es muy recomendable que ellos donen, porque ese plasma no sería muy... Tiene toda la lógica, toda la lógica. Te hago una pregunta más. Esto es como una donación de sangre. Por lo tanto, la gente puede pensar que de repente si tienes una edad, un peso determinado, si estás dando lactar, si tienes tatuajes, si has tenido hepatitis, si tienes VIH, ¿podrías ser excluido de la donación? También aplican los mismos criterios. Aplican exactamente los mismos criterios que para una donación de sangre. Por ahí debe haber en el público más de uno que pueda pensar, bueno, si es una donación, yo he oído que hay a veces reacciones por las transfusiones de sangre. ¿Podría pasar esto con el plasma? Sí, como cualquier donación, no está libre de eventos adversos, reacciones alérgicas, pero son en porcentajes muy pequeños. Sí, es bastante seguro, ¿no? Para el paciente que lo recibe, me refiero, ¿no? En realidad, sí. Ya ahora sabemos que incluso con estudios de Estados Unidos se han seguido muchos pacientes y felizmente no han tenido mayores eventos adversos. Pero siempre que vigilamos, sí. Claro, digamos, el paciente que dona lo único que tiene que hacer es poner el brazo y le sacan sangre y ahí sacan el plasma, pero el receptor realmente no... No hay mucho reporte de reacciones post-transfusionales de ningún tipo, ¿no? Felizmente parece ser que como cualquier transfusión, ¿no? O sea, un porcentaje menor al 1% es lo que se ha reportado en los grandes grupos de pacientes. Así es que felizmente parece ser seguro. A tu pregunta sobre quiénes pueden ser donantes, porque es muy importante. Exacto. ¿Quiénes pueden ser donantes? Y yo le añado, la última pregunta de la entrevista es, ¿dónde recurrir en el caso que quieran donar? A ver, buscamos a varones entre 30 y 60 años. Ok. Que hayan tenido enfermedad por COVID confirmada con una prueba molecular, esa que es el hisopado. Así es. Y que hayan o estado hospitalizados en una clínica, en un hospital, o hayan requerido oxígeno en casa. Perfecto. Porque esas personas son justamente las que van a tener mayores niveles de anticuerpos. Exacto. Esos hombres entre 30 y 60 que hayan tenido COVID positivo en la prueba molecular y que hayan requerido oxígeno en casa u hospitalización, o que hayan estado en cuidados intensivos. Por Movistar Plus.